Estrellita, 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 estrellita No la mates, no la mates ¡No! ¡Amazona! 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 ¡Milvan! ¡Milvan! ¡Das vel! ¡Das vel! Dios mío Ella no fue Ella no fue Es reírta Es reírta Es reírta Es reírta Que castigo Castigo total No me hagas Es reírta Es reírta Es reírta Es reírta Tecnicas 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 Azul Yasuel Miruel Y Emocen Selector ¡Qué rudo! ¡Qué rudo! ¡Estrellita! 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 ¡A la verdad! ¡Los amores! ¡Real de esos caminos! ¡Jos ocho de esos caminos! ¡Fue song! ¡ preliminares, ¡Galna Tora! ¡Que scream! Freiheit dopamine, boom, 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 boom. ¡Woo!